que es consejo directivo del Basketball Reza, el club de la Liga Endesa, fue su presidente ejecutivo durante 13 años y fue durante 6 años, en un periodo muy particular, portavoz del FC Barcelona. Así que de mi parte nada más agradecerles a todos los que están aquí, los que están siguiendo por streaming y darle el pase a Giuseppe para que nos cuente un poco más de esta noche. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por ser hoy aquí, a la seu de la delegación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña del Consul. Gracias por estar hoy aquí, en esta delegación del Gobierno, rodeados de amigos y amigas, algunos y algunas que además venís aquí con cierta frecuencia, es vuestra casa, lo sabéis, y para los que es la primera vez, obviamente, también es vuestra casa y nos gustaría mucho contar con vosotros para próximas ocasiones. Gracias por estar aquí, gracias Sergio, una vez más, ya de todo su trabajo y por impulsarnos y animarnos siempre a hacer lo que más nos gusta, ahora que no me escucha mi gobierno, que es hablar de deporte, pero hablar de deporte más allá de lo que sería propiamente lo que es la práctica deportiva o lo que es el espectáculo. Obviamente que lo que nos gusta es la competición, nos gusta el espectáculo, nos gusta la práctica deportiva, nos gusta analizar, nos gusta entender, nos gusta disfrutar, pero es importante entender que el deporte hoy no es solo eso. El deporte es un fenómeno sociológico, el deporte es cultura, el deporte es educación y seguramente hoy el deporte, y lo hablaremos con Carlos, es una herramienta indispensable en el mundo de hoy. Seguramente una herramienta de relación, una herramienta de compartir valores, aunque a veces la palabra valores la tenemos tan gastada, pero una herramienta para compartir valores, para hacerlos crecer, y al final hacerlos crecer también en la mente y en los corazones de los practicantes. Decía antes Sergio que Carlos y Freddy no necesitan presentación, yo creo que no necesitas presentación, Carlos, porque cuando uno googlea, es un verbo que aprendí aquí en Argentina, googlear, yo no conocía ese verbo, cuando uno googlea sobre Carlos se encuentra, en fin, con un montón de referencias, se encuentran referencias docentes, se encuentran referencias como ejecutivo de San Lorenzo, tu club, lo encontramos como una persona trascendental en un cambio derrasante en el que es el olimpismo en Argentina, como fundador de una liga, la liga de voleibol, y con antecedentes en un deporte como el béisbol, de eso lo hablaremos si te parece luego, y además hoy como el máximo ejecutivo de un club maravilloso. Digo maravilloso porque los que no somos porteños, cuando de vez en cuando venimos a trabajar, porque incluso algún día venimos a trabajar, cruzamos por ahí y vemos club de amigos, ¿y qué es eso de club de amigos? Claro, los que no somos porteños no entendemos nada hasta que alguien nos dice, es un club maravilloso, tiene 12.000 socios y socias, tiene muchísimas familias y es un lugar donde se practica muchísimo deporte. Carlos, buenas noches, bienvenido. Bueno, buenas noches, Josep, muchas gracias Sergio, es un gusto estar con todos ustedes. Bueno, vamos a charlar un ratito de deporte, vamos a ver si logro entretenerlos y captar la atención. Hoy es el día del dirigente deportivo, además. Mirá que puntería tuya, lo habíamos pensado, estaba todo programado, hoy es el día, un día importante, yo diría primero porque conmemora a un gran dirigente de la Argentina, particularmente del Club El Esarfe, pero es un dirigente del deporte nacional, deberíamos decir, y un prócero. Y por otra parte, porque creo que es bueno celebrar la figura del dirigente, es un, yo diría, un elemento, un protagonista fundamental en el deporte, en el desarrollo de las instituciones del deporte. Así que, buena hora que estemos hoy charlando de deporte y festejando a la vez sobre, bueno, la dirigencia en el deporte. Durante muchos años, cuando hablábamos de dirigentes deportivos, muchas veces lo focalizábamos básicamente en el mundo del fútbol, eso ocurría mucho en Cataluña y creo que acá también, en Argentina, y estábamos hablando de una época en que los dirigentes, digo los porque no había mujeres, y sigue habiendo pocas mujeres. Resulta que eran dirigentes amateurs que dedicaban parte de su tiempo, pues a eso, ¿no?, a gestionar entidades deportivas que eran grandes entidades, que eran entidades que ya en su momento manejaban cantidades de dinero importantes, que concitaban muchísima atención. Y luego eso cambió. Hoy sería difícil entender el deporte de un modo que no fuera con una gestión profesional, y ahora no hablo tanto de remunerada o no, sino desde la visión profesional, ¿no, Carlos? Es verdad, y bueno, si pensamos en el origen del deporte y instituciones, los dirigentes fueron fundamentales. Yo diría que la pasión de ellos, la dedicación, el donar voluntariamente su tiempo y su esfuerzo, fue clave. Lo que pasa que también es cierto que con el paso del tiempo, dirigir, administrar, gestionar clubes, es una tarea de tiempo completo, y los dirigentes, bueno, además de cumplir con su labor vocacional, tienen que trabajar. Entonces, por un lado eso, por un lado necesitaron quienes se dediquen y pongan tiempo en la gestión diaria, gestionar hoy un club es lo mismo que gestionar cualquier empresa de servicios, cualquier banco, cualquier hotel internacional, o sea, no es menos importante y ni siquiera más simple. Entonces, se requiere un profesional preparado que pueda estar el tiempo que la institución requiere. Además, por otro lado, no es solo una persona, una organización como un club, en este caso como un club de amigos, las gestionamos un equipo de personas. Eso por un lado, por una cuestión del poner el tiempo, y por otro lado la formación. Dirigir también requiere prepararse, estudiar, desarrollarse en las habilidades que requiere la gestión, las cuales no son intuitivas, las cuales no es que solamente vienen de la experiencia, sino que es necesario prepararse para esto. Entonces, la profesionalización de este rol creo que es un complemento fundamental, es una dupla fundamental con la dirigencia vocacional y ojalá siga así durante mucho tiempo. Los dirigentes son clave en el desarrollo, en el crecimiento, en el éxito, y en algunos casos en el fracaso, de las instituciones deportivas. Nosotros acompañamos, a mí me gusta decir que los dirigentes, que son quienes gobiernan, y ahí está la diferencia entre gobierno y gestión, bueno, marcan el rumbo, y nosotros llevamos el barco, el tren o la institución hacia donde ellos lo deciden. Así que no es poca cosa el rol este. Y por otro lado, quienes trabajan de dirigente, también es muy importante que ejerzan su rol, su rol de gobierno, en el cual hay también muchísimas tareas que hacer, que tiene que ver con la conducción política de las instituciones, en las cuales los gestores, bueno, no estamos involucrados ni debemos estarlo. Así que creo que es una dupla que ojalá en el deporte argentino siga estando por mucho tiempo. Tengo el recuerdo de grandes dirigentes, muchos de ellos me ayudaron también en mi formación, así que en buena hora. Muchas veces hablamos de vocaciones deportivas. Todos alguna vez, cuando hemos sido más pequeños, nos hemos fijado en algún ídolo y queríamos ser futbolista, queríamos ser jugador de básquet, queríamos ser tenista, queríamos ser eso. Otros, tiene otras vocaciones, alguien por aquí creo que es bastante joven y tiene vocación de entrenador, lo cual también es otra vocación. ¿Cómo llega la vocación de dirigente? ¿Cómo te llegó a ti? Bueno, en realidad mi carrera se divide en dos partes, y la primera parte era un entrenador apasionado, entrenador de béisbol, como lo mencionaste hace un rato, para lo cual me formé y me di todos los gustos que uno se puede dar en este exótico deporte para la Argentina. Así que la verdad es que disfruté muchísimo mi primera etapa junto al béisbol, hoy lo sigo queriendo. Hoy me sigo reuniendo con mis compañeros de equipo, en fin, con mis jugadores de la selección. Tengo recuerdos maravillosos, pero bueno, también sentí un día que, bueno, era momento de, hablábamos recién con Marcelo de esto, momento de dejar el buzo, de dejar la ropa deportiva y dedicarme, bueno, a la conducción. Para esto me ayudó también la circunstancia de la vida, porque en la vida no todo está tan planificado y pensado, ¿no? Y en ese caso, estoy hablando del año 1998, que yo estaba dirigiendo la selección, y en la Secretaría de Deportes se hizo un concurso abierto para cinco posiciones claves, yo apliqué para una de ellas, que era el director de alto rendimiento, y con muy poco ánimo, muy poca fe en que tenía la posibilidad de ganarlo, porque en general cuando pasan estas cosas en el Estado, bueno, por lo menos yo suelo desconfiar. Pero sin embargo, me insistieron unos amigos y lo hice, y se dio. Y gracias a Hugo Porta, me acerqué a otra responsabilidad, diríamos me puse en el escritorio del deporte, y de ahí en más no paré, me apasionó. También entendí que debía formarme, puesto que mi formación de base estaba, como les decía, en el ámbito de la educación física, del deporte, de la práctica deportiva, y entendía que había que estudiar administración y empezar a trabajar sobre esto, que es el management deportivo. Y de ahí ya pasaron 30 años, y estoy aquí. Yo en mi caso, y lo pongo solo ahora pensando en lo que estabas comentando, fue curioso, fue casi el azar. Porque yo era periodista deportivo también, yo soy abogado y periodista, y era periodista deportivo, y acabé retransmitiendo un partido de básquet, y al cabo de 15 días conducía mi auto, me llaman, me dicen, perdona, hemos pensado que podría ser el próximo presidente del club, ¿no? Y claro, hacía pocos días que todavía resonaba mi voz, ¿no?, cantando canastas en el pabellón, lo cual me pareció increíble, y en ese momento tuve, digamos, dos sensaciones. Una, una ilusión tremenda, y luego un miedo irrefrenable, porque pensé que no estaba capacitado para poder hacer eso. Lo que pasa es que la ilusión siempre puede más que eso. Y sí que es verdad, y no sé si a ti te sucedió eso, que el hecho de haber estado en otra posición, en tu caso como entrenador, te ayudó cuando te situaste detrás del escritorio. Sí, yo creo que si bien se requieren, como les dije hace un ratito, una serie de habilidades y de conocimientos que se adquieren leyendo libros, asistiendo a clases, en fin, estudiando, en definitiva, hay un cuantum de esa información que es vivencial. Y entiendo que para ocupar estas posiciones en el deporte es muy conveniente venir del mundo del deporte, o haber sido deportista, o entrenador, o periodista, ¿por qué no? O sea, haber trabajado, conocer el deporte desde los diferentes ángulos. Y el ángulo de la cancha, el ángulo del terreno de juego, yo les diría que es, me parece que es esencial, puesto que nuestro rol es fundamentalmente en generar condiciones para que los deportistas se desarrollen. Y haber estado del otro lado del mostrador es sumamente beneficioso. Así que, sí, yo diría, si pudiera establecer un consejo para alguien es primero la práctica deportiva, y esto es algo que sucede con el tiempo, primero la práctica deportiva activa, luego cumplir algún otro rol de apoyo, y luego la práctica de la conducción, cuando tenés algunos añitos más que por otra parte, vienen bien cuando alguno tiene que andar tomando algunas decisiones los años. En tu caso, realmente eres un gestor deportivo que ha pasado por, digamos, etapas diferentes, y además yo creo que también, no sé si es así, con miradas diferentes. A mí yo me centro, por ejemplo, en el caso de la ENAR, que es un caso muy singular, el día que nos vimos y nos conocimos, Carlos, que hablamos de la experiencia de la ENAR comparándolo con el planado en España, es un antes y un después, porque además yo creo que es atreverse también, porque es un planteamiento, si me permites, revolucionario para lo que hasta ese momento había sido el planteamiento olímpico aquí, como lo fue el planado también en España. Bueno, sin ninguna duda, el ENAR marcó un antes y un después en el deporte argentino, fue un gran logro de un grupo de personas en las que yo no formé parte, así que me encanta poder decirlo, porque no me estoy haciéndolo hacia mí mismo, sino una serie de dirigentes, de funcionarios, de gobernantes, que entendieron que el deporte era importante para la Argentina, y que apostaron a que teniendo a mejores deportistas, que entrenaran y se prepararan en mejores condiciones, probablemente obtuvieran mejores logros a nivel internacional y esto estimularía la práctica de la población. Esto fue muy importante en sus orígenes, y digo en sus orígenes porque realmente los primeros años del ENAR fueron disruptivos, después es como todo, uno se termina acostumbrando y parece que antes no hubiera habido un antes, en general el deportista rápidamente se olvida de las penurias previas al ENAR, pero sí, fue revolucionario para la Argentina, fue un programa, no digo fue, sigue siéndolo, pero yo porque ya no estoy, entonces lo recito en pasado, pero realmente fue clave, yo diría que fue un elemento de financiamiento fundamental, y por otra parte un punto de encuentro entre la sociedad civil y la sociedad política, es muy importante que exista un ámbito donde se reúne el Comité Olímpico, el Comité Paralímpico y los funcionarios del gobierno para pensar el deporte argentino, así que, y apoyarlo. Yo creo que es una gran herramienta y espero que el ENAR siga muchos años, espero que siga financiando al deporte por muchos años, lamenté muchísimo, cuando el ENAR perdió su financiamiento en el año 2017, su financiamiento genuino que venía por este cargo a la telefonía celular, creo que eso no fue feliz para la actual, o la posterior situación del ENAR, pero bueno, esperemos que esto mejore con el tiempo. Seguramente si no hubiese sido por el ENAR, muchas de esas deportistas que están aquí, no las habríamos visto triunfando como las hemos triunfando aquí. La enorme mayoría de estas deportistas y los deportistas tienen mucho que agradecerle al ENAR, puesto que les permitió, como decíamos el otro día, esa figura, entrenar de día y no de noche, no trabajar ocho horas y luego ir a entrenar, sino dedicarse al deporte de élite, que es la única forma de competir a nivel internacional. Así que muchos de los logros tienen el respaldo de esa hermosa organización. Hablabas antes de la generación también de referentes y de deportes incluso, que gracias a eso salen de un cierto anonimato y se convierten en algo de consumo, digamos, no diría que masivo, pero sí bastante masivo. Creo que hablábamos del hockey césped, por poner un ejemplo, de un antes y un después en la práctica de ese deporte. Y por otra parte también, eso, visto desde esa perspectiva, y hablo ahora desde la perspectiva del Estado, no debería ser tenido en cuenta tanto como un gasto, sino como una inversión. Sin ninguna duda. Primero, creo que el Estado tiene un rol legítimo en el desarrollo de oportunidades y condiciones que permitan que ciertas personas se dediquen a la excelencia, a las artes, a la ciencia y al deporte. Por un lado. O sea, que hay un rol legítimo para el deportista en sí mismo, el deportista que espera ser de excelencia. Pero por otro lado, hay un efecto posterior que produce el deporte de élite y que lo hemos visto en muchísimos ejemplos. El caso de las Leonas fue muy llamativo, previo al ENAR, de hecho fue en el año 2000, junto con la primera medalla olímpica en Sydney. Bueno, el impacto que produce en la práctica de la población. Y esto no es que nadie conocía el hockey anteriormente, de hecho acá tenemos un gran jugador de hockey, sino que lo que produjo es el deseo, la imitación. Es difícil enamorarse de lo que uno no conoce. Entonces, ¿cómo enamorarnos del judo, del patín, o del voleibol, o del waterpolo? En fin, si en general no están en los grandes medios, y en general, bueno, no es que tampoco hay muchos lugares donde uno pueda desarrollarse y practicar. Así que la visibilización de estos logros ayuda a que más chicos y chicas puedan hacer deporte, y además entendiendo que no a todos les gusta el fútbol, o les gusta el básquetbol, o los deportes más populares, o el tenis. Y que haya mucha práctica deportiva es muy bueno. Se llama eso cultura deportiva y eso es un factor decisivo para el desarrollo del deporte en las naciones, en las ciudades y en las instituciones. ¿Qué diferencias aprecias en tu etapa de gestión más en el ámbito público, LENAR, el ámbito público, o en el ámbito de un club privado? Podríamos hablar de San Lorenzo, podemos hablar hoy del club de amigos, que es diferente, pero es un club privado. ¿Cómo lo has vivido, esa diferencia entre un lugar estrictamente privado y un lugar, digamos, de raíz claramente pública? Sí, bueno, es distinto. Primero, uno como funcionario, diríamos, de una organización pública, tenés una enorme responsabilidad que no estás manejando, estás manejando dinero de la gente. Entonces eso hay que hacerlo muchísimo, no es que de otra forma no, pero en ese caso hay una enorme responsabilidad. Por otra parte, también, uno cuando ocupa estas posiciones, y esto no soy ingenuo y que nadie de los que estamos acá lo somos, también se responde a intereses políticos, ¿no? Lo cual está muy bien, porque nada mejor que tener una buena política deportiva que direccione hacia dónde caminar, o si no, uno anda a los tumbos por ahí. Así que, eso por un lado, y una enorme responsabilidad también. Cuando cada uno de estos chicos se pone la camiseta argentina, no sé, yo lo siento distinto, es muy fuerte para nosotros entender que lo que hacemos impacta sobre embajadores, sobre representantes, ¿no? Así que les diría que tiene una responsabilidad enorme. Dicho esto, un club también es muy importante, ciertamente ahí tiene otra perspectiva, que es la perspectiva privada, uno ahí tiene que estar más atento a una población que es más chica, que son los destinatarios de los servicios que uno ofrece, los socios, en definitiva, como los llamamos en la Argentina, y tenemos también la responsabilidad de hacer las cosas bien, porque en términos generales, quienes son socios de los clubes, no regalan su dinero, aportan el dinero para recibir algo a cambio, ver un hermoso espectáculo deportivo, o aprender a nadar, o llevar a su niño a una colonia, ¿sí? Entonces, yo diría, son dos caras de una misma moneda, son dos caras de una misma moneda, con dos organizaciones que tienen naturalezas diferentes, y en consecuencia, estrategias distintas. ¿Cómo se le ocurre a alguien fundar una liga, o contribuir también, con su grano de arena, a fundar una liga? ¿Cómo fue, y de algún modo, tu experiencia como gestor, en qué te ayudó a la hora de proveer ese proyecto? Perfecto. Bueno, vuelvo a decir que fue fruto del azar, o sea que le estoy reconociendo acá que mi vida es todo un producto de la casualidad, ¿no? Incluso yo estar aquí. Yo que me la tiro de planificador, planifique todo menos mi vida. En ese caso, fue un momento muy especial para el voleibol. Bueno, mi aproximación al voleibol no fue casual. Yo era director general del Club de Amigos, quien tenía un equipo de voleibol profesional en el más alto nivel de la liga. Corría el año 2012, estaba haciendo el mundial en la Argentina, y por una serie de problemas institucionales, la Federación Internacional de Voleibol suspende a la Federación, le quita la representación a la Federación Argentina de Voleibol. Eso significa que el voleibol del país quedó, como decimos nosotros, colgado del pincel, y sin institución que lo gobierne. Esto era un enorme problema para... O sea, no podíamos tener representación institucional, todos los jugadores quedaban libres a los ojos de la Federación Internacional. Uno se desinstitucionaliza cuando pasan estas cosas, y lamentablemente al voleibol esa fue la segunda vez que le pasó. O sea, fue reincidente en ese tema. Sin embargo, eso a nosotros nos dio una gran oportunidad. A nosotros digo los clubes, los 12 clubes que jugábamos en forma profesional al voleibol. Dijimos, bueno, esta es la nuestra. ¿Sí? No hay institución que nos cobije, creemos nuestra propia institución. Ahí utilizamos como modelo imitar, en el origen, la asociación de clubes de básquetbol. Y bueno, y los 12 clubes dijimos, bueno, asociemosnos, generemos una institución. Fue muy difícil hacerlo, muy complejo porque a la vez tuvimos que, primero, resolver internacionalmente el problema. Conseguir el reconocimiento de la Federación Internacional como liga profesional. Sin federación en el medio. Por otro lado, bueno, las disputas políticas y contratos televisivos y una serie de problemas nos minaban el camino. Por otro lado, había que generar, hacer la oficina, contratar a las personas, organizar el campeonato y poner a jugar a 12 equipos de voleibol. Fue una gesta maravillosa. Dormí muy pocas noches durante ese año que me tocó, bueno, en el presidente. Pero no estaba solo. La verdad es que tuve la suerte de tener 12 compañeros, 11 compañeros que nos siguieron, que estuvimos trabajando muy fuerte, muy juntos. Y no pudo creerlo que ya pasaron 20 años. El otro día me invitaron al lanzamiento de la club. Digo, ¿ustedes hicieron bien las cuentas? Bueno, pasaron 20 años y algo maravilloso y es que la CLAP sigue parada. La CLAP, que es la Asociación de Clubes Liga Argentina de Voleibol, sigue haciendo su campeonato. Y bueno, eso es genial. Es una obra maravillosa. Fue muy bueno hacerlo. Yo creo que le hizo muy bien al voleibol de los clubes, puesto que en la actualidad la competición entre clubes profesionales, bueno, tiene su propia lógica y es bueno que se gobierne a sí mismo. Yo diría que es un modelo que propicio, no solo para el voleibol, sino para todos los deportes. Y esto no es que va en contra de las federaciones. Entiendo que las federaciones tienen que tener un paraguas por sobre lo que pasa con las ligas, pero las decisiones las tenemos que tomar quienes invertimos en el deporte, quienes, en fin, ponemos en juego muchas cosas para que los deportistas nos representen. Así que fue una hermosa experiencia, muy grata, y bueno, de la cual también aprendí mucho, porque cometimos unos cuantos errores. Justamente en los años 80 del siglo pasado, en España, ese debate se produjo en el mundo del básquet. En el mundo del básquet, en un momento determinado, los clubes decidieron eso, decidieron autoorganizarse, organizar su competición, que es la Liga ACB, y que es la mejor liga del mundo después de la NBA hoy día. Eso fue un debate muy fuerte con la federación en la época, porque fue, como decirle, les estamos arrebatando el poder y les estamos arrebatando, además, la frutilla del pastel, como dirían ustedes acá, ¿no? Además, una frutilla muy grande y muy, muy golosa. Y la verdad es que, al final, la experiencia ha sido fantástica. Sin ánimo de meterte en un lío, en un brete, ahora el debate, aquí al menos, es un debate que se centra más en otra realidad jurídica. Aquí el debate, y con Sergio lo hablamos a veces, el debate es, ¿los clubes tienen que seguir siendo clubes como fueron en su fundación a principios del siglo XX o a finales del siglo XIX? ¿O vamos a un modelo de sociedad anónima deportiva, que es un modelo profesional, de gestión profesional, y también de gestión de negocio, más allá de la práctica deportiva? Lo pongo encima de la mesa con alguien con mucha experiencia, y si me permites, como libre pensador. Bien, no es fácil responder eso y quitarle el cuerpo. Y ahora yo me voy y te dejo ahí, te dejo ahí. Ahí te salió el gen de periodista, y dijiste, vamos a meterlo en problemas a Carlos, la viene pasando muy bien. Bueno, a ver, es un tema... Primero quiero decir algo que me parece importante como punto de partida, y es que lo estoy estudiando, el tema. O sea, no quisiera tirar una opinión solamente basada en la intuición. Entonces, los otros días charlamos un poco sobre este modelo. Por otro lado, el modelo de sociedades anónimas deportivas, no hay un único modelo, hay diferentes modelos, entonces varios habría que ver en el caso de aplicarse en la Argentina, cuál sería el más conveniente. O sea, que no me apresuraría en una decisión de este tipo, si de mí dependiera. Por otro lado, diría, hay varias cuestiones que me gustaría analizar. La primera es por qué, ¿no? Por qué, o sea, cuál es la necesidad de que los clubes, como organizaciones de la sociedad civil, pasen a ser sociedades anónimas, y probablemente los argumentos, los que los defienden, pasen por dos vectores. El primero de ellos es porque están mal administrados. Entonces, que vos me lo contabas en España, que un poco fue el origen de la creación de esas ideas en el fútbol, tuvo que ver, porque la mayoría de ellos estaban en quiebra. De hecho, en España es la ley de deporte del año 1990, hay un secretario de Estado para el Deporte, que se llamaba Gómez Navarro, y que lo que hizo, y cierro el paréntesis rápido, resultó que los clubes de fútbol estaban fallidos constantemente, estaban en quiebra. Entonces, como ocurría eso, y se tenía que cada vez, de manera periódica, y cada vez los periodos eran más cortos, llevar a cabo lo que se llamaba el plan de saneamiento, que era que el Estado, a través de las quinielas, a través de lo que fuera, saneaba esos clubes, ponía el cuenta kilómetros a cero, y vuelta a empezar. Y la vuelta a empezar era, vuelta a empezar, camino otra vez hacia lo que era el déficit, y seguidamente casi la quiebra. Entonces, en el año 90, cuando se promulga esa ley, se excepcionan cuatro clubes, porque se considera que esos cuatro clubes tenían las cuentas saneadas en ese momento, que eran Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao y Osasuna. Todos los demás, en la medida que sus cuentas eran deficitarias, o casi prácticamente en quiebra, se les obligó a constituirse como sociedades anónimas deportivas. Y además, luego ya se dijo muy bien, y además los demás clubes de los demás deportes, que también se consideraba que sus cuentas cada año arrojaban pérdidas, tenían que transformarse en sociedades anónimas deportivas, teniendo en cuenta un nivel competitivo determinado, y pensando en que eran deportes profesionales. Obviamente, aquí se exceptuaban el deporte amateur, el deporte de formación, que siguen, y ahí también siguen siendo clubes. Pero aquí se hablaba de lo que era el deporte profesional, y el deporte profesional, digamos, ya se lo situaba en este ámbito, y seguramente si no hubiese existido esa presión, habría tardado más. Habría llegado seguramente, pero seguramente también en otras condiciones. Filosóficamente, el argumento obvio, que es el que estás haciendo referencia, histórico por otra parte, real, yo diría que la excelencia es independiente del carácter lucrativo o no del emprendimiento. O sea, que se puede ser excelente, se puede gobernar, conducir y gestionar en forma excelente, no siendo una organización lucrativa. No es necesario que alguien se lleve el rédito de una gestión en el bolsillo, y eso lo convierte en excelente o con perrotome con mayor seriedad. Debería un dirigente deportivo ser tan serio cuando le toca, aparte porque él se presenta vocacionalmente, voluntariamente, no lo ha obligado a nadie, cuando se presenta a gobernar una de estas instituciones, bueno, es tan bueno si es lucrativo o no lucrativo. Entonces, lo que diría que buena parte del fenómeno que lleva a esta reconversión tiene que ver con incapacidad dirigencial. O sea, que llevar a las organizaciones de la sociedad civil como sociedades anónimas deportivas tiene que levantar todas las manos y decir, claro, somos unos incapaces, porque no lo hemos podido hacer. Primer problema. Segundo tema, también se escucha que, bueno, siendo sociedad, lo escuchamos estos días en los medios, siendo sociedades anónimas deportivas, vamos a tener mejores recursos. Van a venir los árabes y nos van a dar, porque son tontos los árabes, entonces aquello que vale 100 nos van a dar 1000. Pues son tontos y no creo que eso pase. Si algo vale 100, te van a dar 100, probablemente 90 se pueden y en el mejor de los casos 105. Entonces, esa fantasía de que el producto se va a valorizar y vamos a salvar las cuentas nacionales a partir de estos inversores extranjeros, dudo que suceda. Entonces yo te diría, desde esas dos perspectivas no me convence, la verdad, que nada. Por otro lado, diría también que entiendo que si este paso es un paso inevitable con el tiempo y que finalmente suceda, me parecería que hay que pensar cuál es el mejor de los modelos, no hay un solo modelo en el mundo. Por otro lado, entiendo que tiene que ser solo para el deporte de élite. Esto traería un problema para las actividades que estamos hablando de San Lorenzo. Tiene un club, tiene un equipo de fútbol profesional, pero además tiene 60.000 socios. Es cierto que muchos de ellos son socios para ir a la cancha, poco menos ahora. 50. Perdió algunos últimamente. Bueno, entonces, pero muchos de ellos son socios para hacer deporte en el club, o para hacer otros deportes en el club que no tienen que ver con el fútbol. Entonces, bueno, me parece que probablemente, probablemente si este tipo de organizaciones pegara ese paso, te aseguro que desaparecería el deporte de base, desaparecería los deportes que no serían fútbol en este tipo de instituciones. Perderíamos buena parte del capital social que tienen estos clubes. Y así que, por eso no es un paso para dar a la ligera. Te diría, voy a decir ahora un sacrilegio, sería más fácil, querés tener una liga de 30 equipos de fútbol, generar 30 franquicias que nada tengan que ver con los clubes actuales. O sea, empezar de cero otro sistema deportivo como se hizo en Japón entre los años 60 y 80. Directamente, los clubes siguieron jugando en sus ligas, en sus propias ligas, su organización, la liga empresarial, la liga de clubes, la liga escolar, y se generó una superliga con franquicias. Entonces, ese es otro camino, ese es otro modelo que en la Argentina medio inadvisible, porque los clubes van a entregar gratuitamente el deporte espectáculo. Así que, tampoco eso es sencillo. Y por último, ya que venimos de la experiencia del voleibol, te diría que otro de los problemas que tiene este tipo de cambios o de transformación, una cosa es Inglaterra, que nació con el deporte de este modo, o los Estados Unidos, el modelo de franquicias de Estados Unidos, no es que se transformó, siempre fue así, por lo menos en lo que hace al deporte de élite. Pero el otro inconveniente que tienen, y que lo viví en el mundo del voleibol, cuando te dije que hicimos unas cuantas cosas mal, una de ellas fue esta, que es cuando se mezclan organizaciones con diferentes naturalezas jurídicas, no es fair, no es fair. O sea, en el caso del voleibol nos pasó, algunos éramos clubes, realmente clubes, otros eran empresas, otros eran sindicatos, otros eran provincias, había un equipo que lo tenía la provincia. Entonces, andá a competir contra la provincia de Neuquén y contra los fondos públicos de Neuquén. No hay club que pueda aguantar semejante embate, o con una empresa pesquera multinacional, y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que termina sucediendo, o lo que termina es reventando el mercado, quienes se benefician son los deportistas, los jugadores, porque el que vale 10 ahora sí se pone así, te dice ahora valgo 100, puesto que hay más dinero en juego. No es un tema para tomar a la ligera, no es una cuestión graciosa como hoy se dice, bueno, pueden optar, bueno, yo creo que hay que pensarlo, pensarlo con mucha seriedad y desde muchos ángulos. Intuitivamente, hoy diría, no es un paso que daría, no es un paso que daría, lo que no significa que dentro de 20, 30 años, sea el refugio del deporte de élite en la Argentina, de algunos deporte de élite en la Argentina, porque también hay algo que es cierto, y es que los capitales no van a venir para el judo, van a venir para los rentables, nadie regala el dinero. De hecho, estaba cuando escuchándote ahora sobre esa cuestión de la procedencia del dinero para competir en el deporte de élite, en el caso de España, en los años principios del siglo XXI, años 2000, nos encontramos en la liga ACB de básquet, nos encontramos con una realidad muy dura, que era que siendo todos, con la excepción del Barça y el Madrid, siendo todos sociedades más deportivas, teníamos un gran problema de competencia desleal. ¿Cuál era la competencia desleal? Teníamos una doble competencia. Había una competencia, el Barça y el Madrid, en su caso, tenían mucha plata que venía del fútbol, pero eso es algo de su naturaleza. Yo siempre decía, eso no es que sea, digamos, malo por sí mismo, al contrario, son grandes clubes que lo que hacen es invertir su dinero en aquello que les parece mejor, y si de un excedente del fútbol quieren tener un gran equipo de básquet, pues me parece muy bien, ¿no? Fantástico. Pero el resto de clubes que éramos sociedades anónimas teníamos un grave problema, que es que había clubes que eran propiedades de territorios, de diputaciones provinciales, de comunidades autónomas, de algunas corporaciones empresariales, pero sobre todo, la gran competencia desleal se producía en la llegada del dinero público a una competición privada. Hasta tal punto que en nuestro club Manresa hicimos una rueda de prensa con las cuentas anuales de todos los clubes un año, los pusimos encima de la mesa para que la gente los viera. Nosotros éramos el club y somos el club de la ciudad más pequeña que compite en la máxima categoría, que no es capital de provincia, que no es capital, no tiene una capital de una comunidad autónoma, y que en ese momento, del presupuesto más pequeño de la liga, el 90% era privado y el 10% era público, cuando la media en la liga era que el 50% era público y el 50% privado. Es decir, teníamos solo una pequeña diferencia de 40 puntos. Y además con una fiscalidad diferente, porque había clubes, por ejemplo, los clubes de Euskadi, que tienen una fiscalidad todavía hoy ventajosa respecto a los demás. Es decir, que en una situación muy desigual, que además también venía de algo que yo creo que sigue siendo un déficit todavía allí, que es el marco regulatorio. Tiene que haber un marco regulatorio, porque si no al final toda la competición al final de alguna manera se adultera. Se adultera. Y yo creo que los marcos regulatorios, no sé si a ti te parece bien o no, pero tendrían que ser en este sentido muy estrictos y que además el regulador de turno, sea la asociación privada, o sea la federación, en ese sentido fuera muy serio. Es que si hubiera marco regulatorio serio, no necesitas convertirte en sociedad anónima porque los clubes no quebrarían. Acá el problema son las reglas de fair play que no se aplican, el problema, a ver, no nos engañemos, los clubes de fútbol tienen problemas económicos, no ocasionados porque hicieron un vestuario grande, sino porque contratan jugadores que luego no pueden pagarle el sueldo o los premios que figuran en sus contratos, puesto que en términos generales se fondean con ventas, entonces, con transferencias de jugadores. Entonces es una lotería, es un bingo, juegan a las cartas. Si hubiera buenas reglas de fair play, o sea, si uno dejara de pagar un contrato y el club tuviera que descenderse, dar puntos o cosas por el estilo, o presentar una liquidación con cierta frecuencia, no digo mensual, pero con cierta frecuencia, seguramente teníamos las cosas mejores. Y si hicimos las cosas mejor, probablemente no fundiríamos a los clubes y no sería necesario que venga el árabe a explicarnos, o el ruso, a explicarnos cómo hacer las cosas. Y en realidad esto tampoco, yo diría eso es más sencillo que reconvertir el sistema deportivo, eso es bastante más sencillo, se requiere coraje y se requiere decisión, ¿no? Pero decisión de los actores centrales, o sea, aquellos que toman las decisiones en el mundo del fútbol, porque de eso se trata. Y además recordemos que otro enorme capital que tienen nuestros clubes, además del capital social, además de sus socios, son las instalaciones. Un fenómeno bastante particular de las sociedades anónimas o de los sistemas de franquicias es que las franquicias juegan en estadios que son públicos, estadios de las ciudades. En cambio, acá los clubes tienen un capital muy grande puesto en ladrillos, como Amalfitani que decíamos, ¿cómo era la frase esa? El cemento es silencioso pero lo cuento. Durante muchos años dirigentes pusieron cemento porque entendieron que construir la instalación de los clubes era importante para ellos aunque perdieran algún campeonato como Amalfitani. Prefiero a esos dirigentes. Justamente te iba a preguntar sobre eso, sobre el tema de la gestión de instalaciones. Los gestores muchas veces deportivos nos hemos encontrado y en mi caso eso fue un tema que lo hablamos mucho en ese caso con la municipalidad porque en mi club el pabellón sé que es un pabellón que tiene una cesión de exclusiva por 35 años de uso y explotación pero el pabellón es de titularidad pública de titularidad de la ciudad y siempre hablábamos de cuál era el coste de mantenimiento el debate con la ciudad siempre era bueno, ustedes no nos ayudan demasiado tendrían que aportar más plata aquí no hay un programa de mecenazgo como Dios manda vean los demás clubes aquello que decíamos que tienen una ayuda institucional que no tenemos nosotros y luego alguien venía y te decía mira, te voy a explicar lo que vale mantener este pabellón pabellón de 5000 pues que vale mantenerlo al final del año cosas que al final no le dabas importancia pero climatizar ese pabellón limpiar ese pabellón más allá de que nosotros nos hacíamos cargo del personal en fin, de la boletería todo eso evidentemente pero había un gasto fijo claro, la tradición aquí es que las entidades tienen su instalación Vélez San Lorenzo es igual River, Boca, quien sea en Europa ves clubes que son eternos rivales en Milán por ejemplo el Inter y el Milán comparten San Giro o Giuseppe Meazza depende de quien juegue se llama San Giro o Giuseppe Meazza es el mismo estadio es un poco en fin casi loco pero es así esto aquí es imposible bueno por lo visto sí si no no tendríamos en Avellaneda dos canchas con tres cuadras de diferencia o ya todos sabemos lo que pasó en La Plata cuando hicieron el estadio único y era muy lindo qué lindo lugar de recitales han hecho parece ser que sería un sacrilegio como en Sevilla en España eso ocurrió en Sevilla en Sevilla es uno de los factores clave del desarrollo deportivo y asombrosamente es uno de los déficits más importantes de la Argentina yo diría que no guarda probablemente sea el punto de mayor diferencia entre la calidad de nuestros deportivos o sea tenemos deportistas de alto nivel entrenando trabajando compitiendo en instalaciones de quinta categoría esto en términos generales seguramente instalaciones buenas pero no todas las que necesitamos ciertamente cuesta mucho mantenerla mantenerlas a las instalaciones y por otra parte hay muchos factores de tomar en cuenta como es no solo el mantenimiento sino la mejora sistemática hoy hablábamos del tema de la iluminación los gastos que hoy produce abrir las puertas de un estadio simplemente pero es el lugar donde se brinda este espectáculo no es lo mismo ver una obra en un teatro que ha venido a menos que en Colón entonces tenemos pocos Colón en el mundo del deporte en la Argentina lamentablemente yo creo que ese es una deuda muy importante una deuda muy importante que tiene el país para con el deporte hablamos con Gastón aquí tenemos a Gastón el hombre fuerte de la Federación Argentina de Tenis gracias por estar aquí y hablábamos antes de empezar que a pesar de la crisis que vive el país el tenis sigue creciendo crecen practicantes los clubes etcétera sin embargo seguramente en este contexto sería más necesario que nunca esa colaboración público-privada para que de alguna manera el deporte no perdiera musculatura tenemos en Argentina las herramientas suficientes para poder digamos canalizar para que eso fluya a pesar de la situación que se está viviendo porque obviamente el tejido empresarial sufre y sufre mucho desde hace tiempo pero para que eso fluya para que esa colaboración público-privada pueda ayudar a fortalecer el deporte a pesar de la situación ¿crees que tenemos esas herramientas suficientes hoy día? No, no creo que tengamos las suficientes y estoy con vos salgamos de la coyuntura de lo que hoy está sucediendo porque no es que hoy no las tenemos y hace 5 años las teníamos hace 5 años tampoco las teníamos o 4 o 20 creo que todavía hay mucho para trabajar en leyes como la de mecenazgo en beneficios impositivos de diferentes tipos en estímulo para que los privados apoyen a este tipo de emprendimientos y por otro lado también hay algo mencionabas lo del tenis estábamos hablando de instalaciones es importante que sepamos que en general la gente hay un estudio hecho ya hace unos cuantos años que se desplaza para la práctica del deporte hasta el 40% del tiempo que le demanda la práctica misma entonces para ir a una clase de gimnasia de cualquiera de estas prácticas que hoy están en moda que dure una hora la gente es capaz de desplazarse hasta 20 minutos no más 20 minutos de ida una hora 20 minutos de vuelta por eso la gente busca instalaciones e instituciones que estén cerca donde trabaja de donde vive si lo que quieres es ir a jugar un partido de fútbol que dura más por ahí te alejas un poco más quieres ir a a esquiar te vas a abrir 8 son 7 días al golf 4 horas un partido de golf podés ir un poco más lejos hay una relación entonces si no hay suficientes instalaciones para la práctica del deporte distribuidas por todo el país en general la gente los chicos las familias van a practicar deporte al lugar que tienen cerca al lugar que tienen cerca de su casa entonces esto porque lo quiero mencionar porque el tema de la instalación deportiva no es solo para el deporte espectáculo el deporte estamos necesitando lugares donde bueno los niños que quieren practicar deporte puedan hacerlo a un costo razonable y próximo a donde viven de hecho esa es la pregunta que quería hacerte al hilo también de lo que comentas del deporte de formación ahora estás en un club que no es un club competitivo es un club donde la gente practica deporte un club de familia donde hay gente de todas las edades aquí va algún socio ilustre que practica deporte y niños también deporte de formación instalaciones política pública respecto a la promoción del deporte de formación ¿estamos muy atrasados? Yo no termino de entender cómo los políticos no la ven no se rían porque no estoy haciendo ningún tipo de pero no comprenden el valor que tiene la práctica del deporte como un elemento fundamental para la sociedad el caso nuestro en el club de amigos si es un club que actualmente no nos dedicamos nunca nos dedicamos a deporte de élite pero hemos tenido deporte de élite como te mencioné hace un ratito con el voleibol nuestro club es un centro de formación deportiva formamos a los niños y a las niñas y a los jóvenes a partir del deporte nos dedicamos a eso entendemos que el deporte es una fantástica herramienta para formarlos y no solo en cuestiones motrices o físicas o que aprendan un deporte lo cual en general es conveniente para abrazar ese deporte durante toda la vida sino que desarrollen un montón de aspectos humanísticos que están en torno al deporte yo diría ir más allá de lo utilitario que el deporte de salud y que todo eso ya lo sabemos yo diría esto es una herramienta de formación clave para las naciones para las ciudades y creo que debe ser tomada más en cuenta tener una buena política deportiva comienza por tener mucha gente practicando deporte es el primero de los factores clave para el desarrollo deportivo existen ejemplos en el mundo contados con los dedos de una mano de aquellos que obtienen determinados resultados a partir de una base chica de practicantes pero prefiero pensar en un modelo deportivo en el cual todos los niños tengan la posibilidad de hacer deporte cualquiera de ellos e independientemente del nivel de desarrollo que finalmente logren lo cual tampoco es tan importante pero me parece que ahí sí hay una deuda pendiente yo diría en los poderes públicos es asombroso ver elección tras elección por eso digo no es esta última en las anteriores pocas veces el deporte está en la agenda se refieren a sus planes en materia deportiva entiendo hay otras necesidades entiendo hay otros aspectos que seguramente inciden más sobre el voto de la gente pero es una pena que aún no lo no lo asuman como un elemento tan importante como el que es la verdad es que coincido perfectamente con este criterio el peso del deporte en el producto interior bruto en Cataluña es extraordinario y no por el Barça que pesa mucho a pesar de todo no no es que pesan mucho los gimnasios es que pesan mucho los clubes de tenis es que pesan mucho los clubes de natación es que pesan mucho los clubes de golf es que pesan mucho los clubes de tantos y tantos y tantos deportes en número de practicantes y no sólo en lo que directamente supone económicamente la explotación de un club determinado sino todo aquello que llega inducido por la actividad de ese club a pesar de todo no tenemos un ministerio no es que lo estoy reclamando a mi gobierno ahora mismo pero seguramente estaría bien que hubiese un ministerio para el deporte hay una secretaría general casi con rango de ministerio que es lo mismo que ocurre por ejemplo en España en España existe el Consejo Superior de Deportes pero no hay un ministerio del deporte a veces se ha habido el ministerio de deporte y cultura de cultura y deporte pero en realidad cuando uno dice muy bien ¿cuál ha sido el espectáculo que ha concitado mayor atención en el mundo en los últimos años? ¿un mundial de fútbol? ¿unos Juegos Olímpicos? bueno pues será por algo será porque debe ser algo que interesa y debe ser algo que... ahí los políticos se acuerdan del deporte ahí sí ahí sí y yo creo que eso es fundamental que alguien lo tenga en cuenta ya por todos los vectores el vector económico el social el formativo y hablando de formación quería encarar la recta final de nuestra conversación después abrimos el diálogo con todas las personas que estáis aquí hablando un poco de las familias porque hablábamos de las familias en el club de amigos y yo siempre tengo una cierta fijación por los padres las madres y por los entrenadores y entrenadoras hace pocos días en Cataluña se hizo viral una imagen muy fea de las peores que uno puede ver en una cancha jugando niños que es viendo padres agrediéndose en un partido de niños de niños de 8 o de 9 años que es lo peor que uno puede ver porque es lo que nunca querría ver en ninguna parte pero mucho menos en la práctica deportiva en el deporte de formación y a veces hemos reclamado desde allí que no había planes específicos para formar a la gente en el deporte para formar a padres y madres para formar a entrenadores y entrenadoras pero sobre todo padres y madres a la hora de acompañar a sus hijos e hijas en la práctica deportiva es un gran déficit al menos allí no sé cómo lo ves tú sí, acá también sucede en todo el mundo es un fenómeno yo diría bastante frecuente puesto que los niños durante buen tiempo hasta la adolescencia bueno, necesitan de los padres para la práctica del deporte y los padres se involucran tanto emocionalmente que ponen más de lo que deben poner no es sencillo no creo que tampoco sea fácil educar a todas las familias pero bueno también es cierto que los padres son fundamentales sin los padres no hay chicos haciendo deporte ¿no? así que bueno mira la gente se acerca al deporte motivada por diferentes valores están los que se acercan al deporte motivadas por el placer en definitiva lo que quieren es pasarla bien haciendo deporte los niños disfrutar de la práctica deportiva un adulto que encuentra en la práctica deportiva un vínculo de relaciones sociales o sea que el motor que los lleva al deporte es el disfrute hay otros que se acercan al deporte tratando de aprenderlo o sea están los que se acercan desde la perspectiva del conocimiento del deporte activo la práctica el desarrollo de las habilidades del deporte característico por ejemplo de algunas familias que llevan a los niños a que aprendan a nadar probablemente todas las familias de todo el mundo llevan a los niños no pretendiendo que sean nadadores sino que no se le ahoguen entonces hay una cuestión de es bueno que aprenda una determinada habilidad muchos que se acercan al tenis lo hacen porque esto le da cierto estatus o el golf o sea por las relaciones que puede generar el aprendizaje de un determinado deporte y los deportistas de elite porque a partir de la competencia que genera a ver quién es más capaz que el otro bueno logra determinadas cosas que en algún lugar también lo satisfacen hay otros que se acercan al deporte como un elemento de salud y de bienestar personal entonces se encuentran en el deporte un lugar donde sentirse más saludable más vivo más apto físicamente y están los que también se acercan al deporte solo por por pasión de conocimiento y lo consumen en forma pasiva y se enamoran y se acuerdan la formación de su equipo de 1944 y sabe todos los resultados o sea que lo que encuentra en el deporte es una pasión cognitiva podríamos decir de una u otra forma todos estos grupos que se acercan al deporte buscan en él algo que les provea algo tan maravilloso como la felicidad lo que pasa es que la encuentran de diferentes modos entonces tenemos acá una herramienta que es cierto de una dimensión como acabas de mencionar sirve para el desarrollo económico de las sociedades hay otros que lo refieren a la que invierte un dinero un cada dólar en deporte son no sé cuántos menos en salud hay otros que hablamos desde la educación hay otros que hablamos pero en definitiva lo que permite el deporte es algo mucho más glorioso y elevado que es que la gente disfrute del deporte se sienta bien haciendo deporte le resulte significativo y bueno viva la vida a través de él eso me parece mucho más hermoso en sí mismo que es la práctica del deporte por sí misma de hecho enlaza con la frase que me apunté el otro día cuando hablamos tú y yo que decías el deporte está hecho para hacer feliz a la gente no para ganar medallas de modo que bueno en cualquier caso hoy sí que te colocamos la medalla después de este ejercicio que has hecho aquí fantástico y erudito acerca de la gestión deportiva y ahora sí que abrimos digamos la intervención el diálogo esta mesa a todos ustedes para que puedan comentar aportar preguntar a nuestro ilustre invitado cuando estábamos saliendo de la pandemia hablando con gente de una cadena de gimnasios de las más importantes de acá me decían abrían las peluquerías antes que nosotros no tuvimos voz que nos represente y que explicara como pasó en España se engancharon del eje el deporte de salud si estás mejor de salud no te enfermas no agarras COVID falta en Argentina en Cataluña algún actor o algún colectivo más para que los políticos por ejemplo terminen de interpretar el poder que tiene el deporte para los intereses menos bondadosos como es ganar una elección o para los más positivos como falta algún actor más vemos que en Cataluña hay clúster que nuclean empresas hay cámaras hay federaciones hay asociaciones hay clubes falta algún actor más puede ser pero de todos modos yo diría también para no ir deprimirnos cuando miramos 30 años para atrás estamos mucho mejor en materia deportiva y 50 maravillosamente mejor y 60 las mujeres no hacían deporte o sea que lo que quiero decir es esto evoluciona esto es una película no es una foto hoy estamos mirando un modelo donde decimos nos gustaría que esté mejor pero creo que estamos muchísimo mejor que hace 20 o 30 años atrás definitivamente hay actores que tienen que jugar un poco más fuerte asombrosamente hemos tenido presidentes dirigentes deportivos u otros funcionarios importantes de gobierno que vinieron del ámbito del deporte y que aún hoy están trabajando en gobiernos pero parece que cuando llegan se olvidan tendríamos que ver cómo le refrescamos la memoria a toda esa gente para que cuando llegue ahí diga bueno el deporte es importante ¿no? ¿Cómo va? Un gusto Boris de Sport Club no mi pregunta era más relacionada con la parte impositiva si yo no soy de los clubes de barrio o de los clubes sociales soy de Sport Club siempre trabajé ahí toda mi vida ¿tienen beneficios impositivos los clubes? claro de hecho sí ¿y crees que en la industria de los gimnasios también deberían tenerlo? no porque creo que lo que le da la exención impositiva a los clubes justamente es que el resultado de su ejercicio se reinvierte en la sociedad en el caso de los gimnasios privados el resultado de los clubes o de los clubes o de los gimnasios o de todo este tipo de emprendimientos termina en alguien que bueno que está haciendo dinero entonces me parece muy bien que tribute esa es mi opinión ¿no? un poco antipática por ahí estaba esperando que dijera otra cosa no, está perfecto pero tal vez lo ves desde el punto de vista económico que es un negocio más y como tantos otros negocios tiene que tributar tal vez viéndolo desde el punto de vista que también brinda salud a la sociedad en general y lo que repercutiría a nivel salud en los hospitales y demás desde ese punto lo encaraba yo pero bueno nada está buena la respuesta también es válida gracias un poco política pero bueno gracias bueno primero agradecerles la charla llevo varias frases y varios disparadores que eso es lo importante así que agradecerles segundo al principio de la charla hicieron mención de la importancia de la convivencia del dirigente amateur con los profesionales obviamente que hay muchos clubes bueno no sé si muchos creo que hay pocos clubes que lo llevan adelante la figura del director deportivo la figura del director deportivo para gestionar los deportes la figura de en algunos deportes se le llama head coach vamos a llamarle no digo cabeza de entrenadores porque no es una palabra muy marquetinera pero jefes de entrenadores además de decir quien gestione un deporte para darle calidad a esa gestión porque si no queda en manos de los padres voluntaristas del momento entonces en eso creo que todos estamos de acuerdo pero también estamos de acuerdo de que muy pocos son los clubes donde esas subcomisiones adhonoren padres voluntariosos en muchos casos muy capaces porque han tenido experiencias en gestionar recursos humanos seguramente en sus trabajos pero en muchas otras ocasiones no capaces pero bueno ¿qué le podemos decir a esas subcomisiones? porque cuando ven la ven como una amenaza la figura del director deportivo y en la excusa de no tenemos presupuesto se acaban las conversaciones yo creo que es una mirada chiquita esa por suerte una vez más bueno está mejorando con el tiempo Marcelo hace años atrás todos somos amateurs y esto fue evolucionando y hoy es una mira mira que interesante no sé cuántos años hace que existe la medicina o la arquitectura o la abogacía y las sociedades profesionales que se dedican al desarrollo de esos campos específicos en el caso de la gestión deportiva la primera asociación fue la de los Estados Unidos en la norteamericana y es en el año 1985 rápidamente en el año 92 vino la europea más tarde en Asia en cabeza en Japón luego Oceanía hace en el 2008 en Latinoamérica ¿qué quiero decir con esto? estamos en una práctica profesional muy joven 1985 fue hace 10 minutos entonces somos yo les diría una profesión en desarrollo aún la cual todavía tiene también que seguir mejorando y perfeccionándose creo que en la medida que esto vaya sucediendo y que la sociedad vaya entendiendo de la importancia de la gestión profesional creo que hoy lo entiende mucho más que hace 20 años atrás bueno va a transformarse en algo inevitable te pongo una analogía interesante hace no mucho 40 o 50 años la preparación física para el fútbol era exótica era exótica y ¿quién hacía? el preparado físico era un que masajeaba y que iba a haber psicólogo en el fútbol y la nutrición o sea todo esto fue desarrollando fue desarrollando ¿no? entonces las ciencias aplicadas al deporte yo te diría que es un tema de los últimos 40 o 50 años estamos hablando de gran magnitud no es que no existieron antes confío que en el futuro esta profesión que es la de gestor deportivo o head coach como lo mencioné antes o tantas otras posibilidades para denominarlo va a convertirse en insustituible insustituible para los clubes que quieran bueno persistir en el tiempo de otro modo van a quedarse es un apunte y ahora te hablaré del deporte de formación en mi club tenemos la parte de la sociedad anónima que decíamos que es la parte del deporte profesional el equipo que juega en la élite y luego están todos los equipos de formación que cuelgan de un club es decir que no es la sociedad anónima sino que es club bien en el club hay lo que tú decías que hay una comisión directiva que la mayoría son padres que además trabajan mucho que tienen una dedicación maravillosa y luego está la dirección técnica del club el director técnico en este caso a veces es el malo de la película pero es el malo en muchos sentidos por la plata pero también el que decide a final de temporada si un jugador sigue o no sigue y le tiene que decir a uno de los padres de la junta mira que este año no no porque queremos un nivel X y tal y además claro cuando tú eres padre además tu hijo es el mejor del mundo es el que mejor la pasa el que más rebotea el que más corre ¿no? entonces pero ¿cómo ha funcionado eso? si blindas esa figura y te das cuenta que esa figura es lo que te da calidad en todos los sentidos también organizativa al final más allá de los disgustos personales que siempre van a existir ¿no? la gente en el cómputo final se da cuenta de que eso es extremadamente beneficioso voy a explicar una anécdota del año 1980 en el año 80 y un poco al hilo de lo que te decías de cómo era el deporte no hace tanto no hace tanto el entrenador profesional del equipo profesional del fútbol club Barcelona de baloncesto se llamaba Antonio Serra si hoy habla por ejemplo alguien con Epi uno de los grandes jugadores de la historia del básquet europeo y gran jugador del Barça te decía a final de mes entramos en el despacho del entrenador que estaba justo al lado del vestuario y nos entregaba el cheque del sueldo y decía este mes casi que no te pagaría no has estado demasiado fino no has entrenado con mucha intensidad pero te voy a pagar claro era el entrenador hoy es impensable que el entrenador profesional de una plantilla profesional sea el que le entregue el cheque al pivot titular del equipo eso es impensable pero eso ocurría en el 80 en una organización como el Barça no hablamos de cualquier organización pero esto era así entonces hemos andado mucho hemos andado mucho perdón sigo con esa línea si bien se le opinión creo saber lo que vas a contestar como disparador cuál es el peso de la formación específica en gestión deportiva cómo ayudó al mundo si es que le ayudó a la maduración de la industria y cómo puede ayudar a Argentina en todo lo que venimos hablando porque hablaste de las instalaciones hablaste de las instalaciones hablaste de las políticas hablaste de los dirigentes específicamente en la gestión en lo nuestro en tu laburo cómo puede ayudar la formación específica cómo te ayudó a vos también a la industria al país y personalmente bueno cuando yo comencé no existía carrera de gestión deportiva o sea la verdad es que era profesor de educación física con mucho entusiasmo y tuve que ir a estudiar administración y solamente hace unos poquitos años atrás pude hacer el máster gracias a una beca del comité olímpico internacional digamos o sea esto es también nuevo esto está sucediendo desde hace muy poco mismo en la Argentina aún no hay suficientes universidades que se dediquen al desarrollo de los gestores deportivos eso es un elemento fundamental puesto que si no le vamos a estar pagando a quien simplemente no dice mira que yo sé y necesito profesionalizarme bueno sería como pagarle a un médico tan solo porque tiene el entusiasmo de curarte entonces creo yo que es un proceso que estamos siguiendo estoy convencido que en la Argentina van 1985 primer 1985 primera asociación profesional se juntaron para decir che sería bueno que formemos gestores para el deporte 1985 en los Estados Unidos hace muy poquitito y en la Argentina hace muy poco que hay carreras de este tipo estamos teniendo los primeros egresados ahora peleando pobrecitos jóvenes en un campo profesional gobernado básicamente por idóneos o gente tan solo con experiencia es un elemento clave Gastón porque vos bien sabés que hay un montón de conocimientos que son necesarios para gestionar con eficiencia sobre todo porque entendemos que esto es un trabajo serio ¿sí? no es como vieron cuando alguien está haciendo ruido que es un club parece que el club fuera algún lugar donde se puede hacer cualquier cosa o puede estar manejado por cualquiera les voy a contar una anécdota ya que estamos con las anécdotas hace voy a tratar de que no se se den cuenta de quien es la persona la que estoy comentando la anécdota voy a tratar de figurarle la cara vieron como se hace hace unos años atrás vimos con unos compañeros un programa de formación profesional para el rugby para dirigentes de rugby y bueno anduvimos por varios lugares del país formando en los momentos en que el rugby se debatía su paso al profesionalismo en eso estoy hablando de hace unos añitos atrás y bueno asistían a este programa personas que eran recuerdo presidentes del club de rugby o quienes manejaban el rugby en sí mismo en general el ambiente cultural de rugby eran todas personas con formación universitaria o sea gente que digamos no era necesario explicarle algunos aspectos sin embargo recuerdo como si fuera hoy que estábamos debatiendo la figura del gestor deportivo y bueno y en la discusión una y recuerdo un caso que hemos desarrollado y una persona muy importante que voy a ocultar el nombre muy importante pasó representaba a su club que era un presidente de una compañía lucrativa internacional muy importante empezó a decir que él en el club no necesitaba tener un gestor profesional porque lo tenía Juancito y yo dije ¿quién es Juancito? Juancito dice tiene la llave abre todas las puertas del club yo me lo imagino con un llavero enorme y digo ¿cómo es? no él fue el hijo del intendente y sabe y Juancito cobra y Juancito corta el pasto y Juancito hazte esto y Juancito es un fenómeno que me ha venido con la universidad con esto yo lo escuchaba y que Juancito y que en los clubes la gente se forma con la práctica me decía entonces desarrollándose en los clubes no son necesarios en la universidad yo que fui a la universidad tengo tres máster Juancito y Juancito y Juancito yo le dije ¿y por qué no lo llevas a Juancito a tu empresa? instantáneamente me dijo ¿qué querés? que me funda terminó de decir esto y se tapó la boca 400 personas se había sentado ¿si? se tapó la boca pues se había dado cuenta del error que cometía que es esto que decíamos hace un rato Juancito es bueno para el club porque el club es ¿si? más o menos ahora no parece importante empresa parece importante empresa seguramente cuando él busca a quien ocupa el rol de Juancito espera que tenga carrera universitaria y demás esto tiene que ver con la desvalorización de las instituciones deportivas como tal parece que fueran de segunda línea y hoy dirigir un club requiere un trabajo profesional y tener un montón de conocimientos que Juancito no se los dio la vida incluso para ahondar en lo que decías uno de los clubes más importantes de básquet que hay en España es el Valencia Básquet y el Valencia Básquet es propiedad básicamente de un señor que se llama Juan Roch que es una de las personas económicamente más potentes de España porque es el propietario de Mercadona que es la cadena digamos de supermercados más importantes de España y seguramente de las más grandes del mundo de Europa seguro bien Juan Roch que es buen amigo y un genio y además una persona que se ha dedicado muchísimo a ayudar al básquet porque lo siente porque lo quiere porque lo ama es su pasión está muy bien y una vez hablando con él voy a desvelar ahora una pequeña conversación privada le dijimos un grupo no solo yo que él solo cometía un error no era invertir en básquet porque él invertía mucho dinero porque él creía en eso quería hacer un buen equipo quería tener equipos de formación ahora los tiene ¿no? sino porque él lo que hacía era desplazar ejecutivos de su empresa al club de básquet con lo cual ponía de director general a una persona que seguramente en su empresa era muy buena ¿no? sabía mucho de lineales de yogures y lo digo sin ningún acto peyorativo es decir yo no sabría organizar un lineal de yogur seguro que no pero en cambio no sabía manejar una empresa deportiva ya no hablo de si sabía detectar el talento para fichar un jugador o gestionar una negociación con un representante o organizar la instalación no ya no hablo de eso hablo de cosas incluso más básicas ¿no? porque al final eso tiene una especificidad muy distinta y aunque evidentemente este hombre venía de una gran organización de una empresa muy importante de una empresa de éxito cuando lo trasladabas al ámbito deportivo no funcionaba ¿por qué? porque no estaba formado para eso no estaba formado para eso y aquí no hablamos de Juancito hablamos de un señor que venía alto ejecutivo alto ejecutivo de una empresa muy importante que contaba con toda la confianza de la propiedad y era operación fracaso cada vez hasta que al final ¿qué ocurrió? que Juan Roch que es un hombre inteligente dijo no, tenemos que tener gente también aquí brillante que igual no vendrán de la organización sino que serán gente que igual si vienen vendrán formada y si no vendrá gente de fuera formada porque necesitamos tener a los mejores también dirigiendo porque si queremos ganar en la cancha tenemos que empezar ganando en los despachos pero los clubes de rugby tienen una realidad diferente perdón yo quisiera rescatar al rugby como deporte y que creo que es un ejemplo desde el lado de la formación en la República Argentina el problema es que fichar a uno que corresponda y no a Juancito en un club no es una tarea fácil no hay presupuesto hay que digamos yo no soy dirigente de rugby pero lo que veo mis amigos que forman parte de boards en diferentes clubes de rugby pasa a tener que congeniar y tal vez todo es Juancito pero es Pedrito y si no lo sumás y lo pones todo es una negociación a veces también para poder completar a veces hay mejores y hay peores pero creo que digamos el rugby desde lo formativo creo que hay algunos ejemplos muy interesantes lo que se está haciendo en las cárceles lo que se está haciendo el club que está en Tigre que se me escapó el nombre ahora que es Virreyes que está al lado de un barrio muy humilde y se te pone la piel de gallina los sábados ver cómo vienen los chicos los ejemplos que han llevado chicos a la universidad o sea el deporte es también no lo digo porque sea el rugby porque hay casos en otros deportes también en la náutica en el óptimo lo que se está haciendo en el bajo de San Isidro en fin yo creo que ese es el otro lado también del deporte que quiero rescatar acá y el rugby pese a todo está pese a esta puja con el profesionalismo plagar de por medio y todo los clubes todavía están logrando que digamos que se pueda mantener esa esencia y esa combinación como prácticamente en ningún otro país del mundo está ocurriendo y los chicos cuando van y juegan o tenemos los triunfos que tuvimos con los Pumas y demás el club lo llevan porque tienen abajo la camiseta en sus clubes no se desprenden no lo pierden todos saben digamos qué colores defienden a diferencia de otros deportes super profesionales me quedó no pedí el micrófono me quedó en la mano y no lo voy a desaprovechar a mí es lo que mejor me pueden dar es un micrófono no muchas gracias un gusto un honor un placer estos regalos que nos damos todos mutuamente así que muchísimas gracias y voy a cambiar un poquito el eje hablamos de pasiones hablamos de ser humano hablamos del deporte y la salud y Tokio nos dejó el tema de salud mental ¿no? el tema del bienestar sobre la mesa y si bien los atletas visibilizan eso ¿no? como el actor principal o quizás no quiero decir bueno el que mueve la galleta en el circo todos los que formamos parte ¿no? entrenadores ¿no? porque en definitiva el atleta descarga su pasión o su energía en la cancha lo que le pasa a un entrenador es terrible y las presiones de un dirigente o de un gestor ¿no? a veces y sobre todo en nuestros países vivís en la línea de la explosión continua ¿no? y ahí decís pucha trabajo en el deporte hago deporte y no sé qué tal la salud así que me gustaría saber qué piensan hoy ya no es algo nuevo lo sabíamos igual que el tema de lo que es el bienestar y el deporte sano digamos lo acoso al abuso existieron siempre pero hoy los pusimos sobre la mesa y nos obligamos en cierta forma a clubes y organizaciones a tener que hacer algo me gustaría saber qué estás haciendo en ese aspecto que sé que siempre el entorno también te llamó o qué me pueden decir de eso bueno no hay duda que el deporte de elite es cada vez más exigente y las exigencias no solo son físicas son sociales y son psicológicas como la que acabas de mencionar entiendo que para contrarrestar bueno o enfrentar este tipo de desafíos hay también un proceso educativo paulatino muchos de nuestros atletas o nuestros jugadores de fútbol profesional llegan a a esos escenarios maravillosos llenos de público con presiones de todo tipo y no están tan preparados para hacer goles pero no están preparados para enfrentar la gloria enfrentar ese tipo de presiones eso sería muy fácil decirte es trabajo de los psicólogos de hecho lo es pero eso es como la última parte de la construcción del deportista que no es poco importante nada es poco importante en el alto rendimiento y no sé cuánto aporta es importante pero creo que es un trabajo que también tiene que estar en esta currícula de la formación del deporte lo que no significa que le baje la presión sino que porque parecería ser que eso no va a suceder en el deporte por el contrario tiende acá toda la problemática de las redes sociales y todo lo que son enjuiciados los atletos o sea hoy ya no es solo un problema como el que teníamos nosotros en nuestro tiempo cuando te presionaba a un dirigente como acaba de mencionar no, hoy te presionan en la sociedad bueno, no voy a mencionar casos pero vos sabés en cuáles estoy pensando que se ven afectados si algunos dejan el deporte o algunas dejan el deporte porque no pueden lidiar con estos aspectos formación durante mucho tiempo prepararse y también hay algo va a sonar a cruel pero lo pienso y voy a decirlo y es que bueno sobreviven los más aptos o sea a la larga a la larga ser un deportista de elite no solo conlleva encestar con cierta frecuencia o meter tantos goles sino estar preparado emocionalmente para soportar yo siempre me acuerdo mucho perdón de una frase me acuerdo mucho de una frase y ahora escuchándote que se daba mucho en el Camp Nou en el campo del Barça cuando se decía que la prueba de fuego para un jugador en el Camp Nou era superar el silencio de 100.000 espectadores cuando tienes a 100.000 espectadores que solo susurran que casi cuando gritas puedes escuchar al del otro lado sin ningún problema y sin alzar mucho la voz eso es terrible porque quiere decir que estás instalado en la indiferencia de 100.000 personas y luego uno se convierte en muy chiquito casi se confunde con el pasto y ese momento es muy difícil de superar entonces había jugadores que tenían la fortaleza mental para hacer eso el arquero que comete un error garrafal y le meten un gol ridículo y se levanta y sigue jugando y otro que casi querría irse directamente al nudo del infierno y eso forma parte de un carácter también de una formación y de un trabajo colectivo en mi experiencia el trabajo muchas veces y nos hemos encontrado así con algunos jugadores ha sido un trabajo digamos coordinado el entrenador tenía un trabajo el psicólogo tenía un trabajo el recuperador tenía un trabajo en mi club por ejemplo durante mucho tiempo tuvimos un recuperador fantástico que era el mejor psicólogo que tenían los jugadores era impresionante en esa camilla cómo se recuperaban de tantas cosas y lo que hablaban y lo que intimaban y lo que digamos sacaban y eso era extraordinario bien pero era algo que estaba todo el mundo tenía un papel en esa obra y estábamos todos coordinados porque en función de quien funciona además de cada individuo porque en el grupo todos los individuos no son iguales en una conversación hace mucho tiempo yo era periodista con Johan Cruyff Johan Cruyff era el entrenador del Barça en ese momento y tenía el Barça dos grandes estrellas uno era Risto Stochkov y el otro era Michael Laudrup bien Cruyff que era un tipo extraordinario él trataba a todo el mundo por igual desde su posición de mito absoluto cuando eres mito y eres leyenda viva caminas sobre las aguas estás en otro nivel y siendo buena gente porque Cruyff era muy buena gente podía llegar a ser muy duro y muy cruel con sus jugadores y lo era y lo era entonces yo entiendo una conversación informal le dije perdona yo creo que no puedes tratar igual a Stochkov que a Laudrup porque Laudrup era un hombre y sigue siendo un hombre digamos de fineza jugaba como jugaba con esa elegancia pensaba con elegancia hablaba con elegancia y Stochkov era otra cosa ¿no? Stochkov era un animal competidor un tipo que además cuanto más le gritabas y más le provocabas más le hacías crecer y él tenía una agresividad era tremendo entonces claro digamos no podías tratar de la misma manera para sacar el mejor partido de los dos jugadores y él decía que no y era un entrenador fantástico y en cambio no trataba igual porque yo creo que no tenía digamos esa mirada que decías tú ¿no? esa mirada no la tenía pensando incluso en el carácter en de dónde venían de qué cultura provenían todo eso es fundamental porque eso al final también incide en el rendimiento y en el bienestar porque luego vamos al bienestar más allá de si ganamos o perdemos es el bienestar del o de la deportista lo que tú decías ¿no? lo que vemos en Tokio de deportistas que se bajaron ¿no? Simon Bale cuando se baja dice no puedo más ¿cómo que no puedo más? si eres la mejor del mundo si has nacido para eso incomprensible ¿verdad? no, incomprensible si no has estado nunca ahí hola ¿qué tal? bueno un placer escucharlos y un placer que traigan estos temas acá así que siguiendo en esa línea no solamente tenés que ser el uno ¿cuántos chicos dejan de jugar por eso? ¿cuántos chicos? y por la hostilidad de sus compañeros o por una hostilidad de adultos que no saben manejarlos por mucha falta y yo que me toca ser head coach y y una de de los grandes vectores que atiendo es justamente la educación de los adultos con respecto a cómo tratar a los jóvenes deportistas y es una política y es una política por la que voy atrás y por la que también me preocupa mucho porque vos como sabés que esto es así no sé que es así pero en la continuidad de un chico haciendo deportes es donde se ve el éxito en ese disfrute que tiene entonces creo que y no tiene que ver con que no se frustre al contrario tiene que ver con que se frustre y que sepa de la frustración levantarse y volver y sacarlo mejor y tratar de siempre ser su mejor versión que no es ser el mejor entonces creo que todos somos un poco culpables de la falta de bienestar mental de los deportistas pero no de los que están en la elite de los que están formándose de los chiquititos de los que van al club con los abuelos con los papás con quien sea entonces me parece que es una cosa que tenemos que trabajar mucho pero fuera de eso que es una cosita aparte y que quería traer desde mi rol en la gestión que amo profundamente y llevo a cabo y siento siempre que es como que la gestión es hacer que las cosas pasen y es lo que me gusta la dificultad más grande que encuentro en el ejercicio de mi rol es en armar equipos en donde tengan fácil el acceso a las herramientas que nos permitan hacer que las cosas pasen ejemplo un abogado que esté cercano a lo que es la ley del deporte el derecho deportivo que no pasa y son cosas que te hacen perder tiempo en esponsoreos en patrocinios en gente que esté en el departamento de finanzas que nos ayude a decir es por acá o es por allá hay una ley boca que te permite esto y una ley lo otro o sea la formación de ese equipo es tremendo de difícil y retarda mucho la parte de la gestión entonces ¿qué podemos hacer para que esto sea más ágil más fácil más no sé eso es una es algo que realmente me preocupa saber por dónde voy con esa parte no no claro yo siempre yo he dicho en la tipología de cada organización si hablamos de una gran organización eso lo tiene resuelto ¿no? en una gran organización al final cuando estás en un club muy grande pues al final tienes especialistas en todo en el ámbito comercial de marketing jurídico técnico deportivo en fin médico obviamente claro cuando estás en una organización pequeña yo creo que ahí sí que tiene un rol muy importante las asociaciones muchas veces si una asociación potente es capaz de dar ese servicio porque al final tú también tienes tus recursos tu tiempo y tu tiempo es precioso para dedicarlo a lo que nuclearmente es más importante pero luego lo demás también lo es pero ese tiempo no existe tampoco el grado de conocimiento suficiente decías esa ley que te permite esa subvención que puedes obtener no todo eso a ti se te escapa y si lo tienes que contratar además es extremadamente caro a veces luego yo creo y no sé si aquí es posible o no y eso ahí Carlos tú lo sabes mejor pero creo que sí que allí lo que muchas veces es delegarlo en las asociaciones en las federaciones es decir en aquello que es una agrupación de esfuerzos de pequeñas organizaciones que al final se dotan de especialistas que digamos nutren a esas organizaciones y les dan servicio justamente para eso que no es nuclear para ellas porque si tú tienes que organizar competición entrenamientos los padres en fin desplazamientos todo eso es lo fundamental porque es la práctica en sí mismo pero lo demás claro es importante yo creo que es una manera de solventarlo o una de las maneras no sé si es así obviamente cuando uno habla de gestión deportiva el campo cada vez es más extenso y cada vez más especializado por eso yo soy director general de un club y tengo cinco gerencias las cinco gerencias que reportan a mí saben mucho más del tema que yo en San Lorenzo teníamos once o sea ninguno pero claro necesitas especialistas y lo que uno termina siendo es un gran generalista y un armador de ese equipo para que cada uno pueda expresarse los clubes pequeños bueno tienen la problemática de que a duras penas como decíamos hacer le pueden pagar a uno como hacen para resolver todo esto yo creo que lo encargo muy bien yo sé el tema primero uno siempre puede recurrir al trabajo voluntario y a veces dentro de tu población de padres o de allegados puede haber algún especialista que done su tiempo específicamente para una tarea de este tipo y otras veces las relaciones ayudan mucho para con esto entonces establecer buenas asociaciones con otras organizaciones suelen ayudar cuando uno no tiene los recursos tiene que buscar ser ingenioso para ver cómo cómo los consigue ¿no? muy bien muy bien llevo un rato pensando para no hacer tan largo pero bueno obviamente agradezco la charla y nos invita a la reflexión que es un poco me llevo un montón de cosas y cosas para pensar y lo resumo un poco con lo que tiene que ver con la cultura deportiva que desde nuestro lugar hoy pensamos que estamos con falencias obviamente comparado con otros países seguramente estamos muy bien pero hablabas de por ejemplo en las elecciones cuando no se habló del deporte tiene que ver con que no hay una sanción entre comillas por parte de la sociedad o sea no se castiga eso cuando el ENAR está como está tampoco hay un castigo o una situación así incluso había gente que por ahí quizás eran menos en su momento que decían ¿por qué yo tengo que aportar un 1%? entonces también tiene que ver con los colegios y el buen ejemplo tiene que ver con el hockey y el rugby que hace que hoy por hoy Tocó Madera siguen siendo seleccionados que para nivel olímpico hoy siguen generando esperanza si tiene que ver con los colegios el handball también genera colegios entonces hay un montón de cuestiones mismo Buenos Aires 2018 fue una gran oportunidad también para ese motor que lo generó Barcelona 92 y cuando hablabas del PBI me parece que Barcelona lo que yo sabía era como que no había una cultura deportiva y se hablaba de un gasto y esa posibilidad de que no sea solamente que importe Boca River con eso los San Lorenzo y el ir a la cancha gente que invierte mucho tiempo para ir a la cancha pero a la vez son pocos los hinchas de San Lorenzo que ven otros partidos que no sea el de San Lorenzo estoy yendo como que ni siquiera importa algo más que Boca River entonces quería ir por ahí como que no es solamente no sé si tenemos una respuesta tan rápida cuando hablás de décadas atrás como para para darnos estas soluciones por ejemplo o sea todo sería mucho más rápido si no sé si no lo viví aquella época donde se tenía muy en cuenta el deporte como salud como ese motor porque justamente lo que pasaba vuelvo a Lenar el saber que lo que podía generar una Paula Pareto lo que podía generar una Sebastián Krismanich Curuchet Pérez que han ganado anterior a Lenar pero esa falta de envión a partir de esos logros ¿no? Sí hay que tener paciencia este partido se está jugando no es un partido terminado es un partido que se está jugando generalmente los cambios culturales son lentos confío que estamos mejor que hace años no estoy hablando del NAR y las particularidades de la administración sino estamos hablando de la sociedad ¿no? confío que estamos mejor confío que hay todavía un largo camino para andar pero también te voy a decir algo y es que existe bastante sensibilidad social a lo que pasa con los deportistas y sobre todo digamos lo no futbolístico puesto que el fútbol es obvio que yo diría el fútbol está en una etapa de madurez a nivel mundial y en el caso de la Argentina particularmente incomparable con el resto de los deportes no es incomparable pero llámese los no futbol los deportes que no son el fútbol creo que están haciendo un buen proceso algunos algunos a mejor ritmo que otros algunos obtienen mejor resultados que otros algunos probablemente mejoren con el tiempo y algunos van a morir van a desaparecer porque van a van a adaptarse porque la población no los va a considerar atractivos o porque bueno no lo hicieron con suficiente pericia va a pasar eso y por otra parte algo para pensar por qué tenemos que ser buenos en todo lo de Perú no también eso es una realidad no hay países que sean buenos salvo los grandes países y que los grandes países no me refería hablo de países con mucha población y riqueza no a eso me refería bueno a ellos puede ser que tengan otras posibilidades pero países como Argentina son países medianos en lo que tiene que ver a nivel poblacional no tenemos por qué ser exitoso en todo también relacionada con el tema de NAR que lo mencionaste y hablaste por ejemplo de logros deportivos a partir de aquella política te quería consultar si consideras que fue aprovechado en términos también de por ejemplo el mejoramiento de una dirigencia deportiva digo si en términos de gestión no si más allá de los resultados deportivos si un momento quizás de mayor acompañamiento hacia el deporte tanto desde el NAR como Secretaría de Deporte digo si vos ves desde la gestión muchas veces pienso en las federaciones deportivas que le cuesta y que están carentes de recursos digo si crees que también hay legado del NAR si pudo haber habido más si hay el que hay claro bueno acá por ahí está Julia podría darte mejor que yo esa respuesta pero bueno voy a dar mi visión y es que el fortalecimiento institucional en este caso de la dirigencia primero que es un grupo corto es un grupo chico no estamos hablando los grupos que se relacionan son por federaciones uno o dos dirigentes ¿no? 50 federaciones estamos hablando un centenar de personas y no mucho más el deporte está construido por muchísima más gente que 100 dirigentes pero muchos de ellos se han visto en la obligación de de tener que había algunos que tenían que estudiar antes de venir a las reuniones y lo han dicho y se ponían nerviosos o sea ¿por qué? porque comenzó a exigir un ritmo de de gestión y de conocimiento y de fundamentación de argumentación que antes no existía creo que colaboró todo lo que esperamos bueno no lo sé no lo sé pero creo que también ayudó yo le diría que le dio un golpe de madurez a un sector muy chiquitito de la dirigencia ¿sí? no lo puedo cuantificar pero creo que sí muy bien pues con esa respuesta finalizamos Carlos muchísimas gracias un gran honor magnífico gracias a todos gracias muy bien muy bien muy bien si quieres cada punto se puede quedar aquí o final se va a hacer gracias gracias